Bueno, ¿cuáles son los pilares de esta marcha? ¿Cómo? Los pilares, ¿por qué luchan? Ay, 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 la verdad es que creo que hay muchísimos tipos de feminismo, cada una lucha por lo suyo. Yo hoy vine específicamente como feminista antiespecista y estoy muy feliz porque es la primera vez que me animo a decir que las vacas y todos los animales, las animalas, también son mujeres, la están pasando re mal, son esclavizadas y asesinadas. Bueno, muchas gracias. Como verán y decíamos. Bueno, ¿cuáles son los pilares de esta marcha? ¿Cómo? Los pilares, ¿por qué luchan? Ay, 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 la verdad es que creo que hay muchísimos tipos de feminismo, cada una lucha por lo suyo. Yo hoy vine específicamente como feminista antiespecista y estoy muy feliz porque es la primera vez que me animo a decir que las vacas y todos los animales, las animalas, también son mujeres, la están pasando re mal, son esclavizadas y asesinadas. Bueno, muchas gracias. Como verán...